Bueno, buenos días a todos y todas. También, buenos días a José Luis y gracias por la invitación y por haber contado conmigo para este programa de conferencias, de ponencias que la estoy organizando y por haber contado también con el tema de Ibañilis. Estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir José Luis, que este es un tema de actualidad en la medida que el discurso en torno a las instituciones educativas y sobre todo por la gente más joven, cada vez tiende a ser más crítico y a mostrar más desconfianza por las instituciones tradicionales y más clásicas y especialmente por la escuela. Como ha dicho también José Luis en esta representación, yo el año pasado defendí mi tesis doctoral sobre Ibañilis, el autor por excelencia de las teorías de la desescolarización, y sobre este tema es en el que he estado trabajando los últimos, yo diría, cuatro o cinco años, un trabajo que ha sido una mezcla de estudio detenido de las obras de este autor y de intento por seguir los pasos de este autor por México especialmente y también durante un tiempo por Canadá y Estados Unidos. Y cuando digo seguir los pasos, es que han seguido los pasos físicamente, porque durante un tiempo tuve que ir a hacer una estancia de investigación a México, a visitar una pequeña ciudad, que luego veremos por qué es importante para Ibañilis, que es la ciudad de Guernabaca, no sé si la conocéis o la ubicáis muy cerca del Distrito Federal de la Ciudad de México. Y después también, para conocer más sobre este pensador, especialmente sobre los libros que publicó en los años 80 y 90, estuve un tiempo en Canadá, siguiendo, como decía, los pasos de Ibañilis, un autor que por cierto falleció en el 2 de diciembre de 2002, lo que hace que en diciembre se vayan a cumplir diez años de la muerte de Ibañilis. Bueno, dicho todo esto, yo estos días he estado un poco pensando cómo poder compartir con vosotros y vosotras a grandes rasgos lo que es el pensamiento de este autor, pero no sólo el pensamiento desde una perspectiva histórica, lo que pensó este autor, sino la relevancia que tiene el pensamiento de este autor en el presente, en un presente casi histórico, pero que es el presente en el que estamos. Con esa intención, una de las principales conclusiones a las que llegué fue que, bueno, para presentar este autor lo podía haber hecho de muchas formas, entre ellas poniendo un PowerPoint, con un esquema de su pensamiento, quizá también podía haber traído unas fotos, pero creo que vosotros ya habéis nacido en un contexto tecnológico lo sustentemente avanzado, como para que recreando en Google encontréis información sistematizada sobre este autor, varias fotos y más historias de estas. Entonces lo primero que he decidido es no usar PowerPoint, plantarme aquí, hablar y después de hablar escucharos y podamos dialogarlo de alguna forma. Y creo que esa, en cuanto al procedimiento, creo que esa es la forma más viable de llevar a cabo esta presentación sobre ibanines. Y luego, la siguiente cosa que pensé es que había que estructurar de alguna forma esta charla y por eso lo que he decidido es, en el tiempo que yo estoy hablando, hablaros de tres puntos. Luego, cuando queráis hacer preguntas, pues iré un poco respondiendo a lo que más os pueda interesar, pero de momento yo quiero hablar sobre tres puntos claros, o lo suficientemente claros como para guiar esta presentación. La primera parte del tiempo que yo voy a estar hablando la voy a dedicar a ubicar el contexto, el contexto histórico, pero también el contexto social, político, cultural, en el que Iván Ivich escribió sus principales tesis críticas contra las instituciones modernas y en especial contra las instituciones educativas. O sea, que va a ser una contextualización. La segunda parte del tiempo que voy a estar hablando voy a intentar responder a tres preguntas. La primera pregunta es, ¿quién fue Iván Ivich? Lo que voy a hacer es un pequeño recorrido en la vida de este autor, también en internet o en algunas aplicaciones que hoy en día vais a poder encontrar más información al respecto. La segunda pregunta que quiero responder en esta segunda parte de mi presentación es, ¿cuál fue o qué fue el CIDOC? Es decir, el Centro Intercultural de Documentación que Iván Ivich abrió en Cuernavaca, en esta ciudad mexicana, entre 1963 y 1976. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que Iván Ivich pensó? Y eso es claro para entender cuál fue la crítica a las instituciones educativas que trabajó Iván Ivich, especialmente en los años 60 y 70. Luego, la tercera parte de mi presentación, o sea, tengo la primera parte que es la contextualización, la segunda parte que son estas tres preguntas que acabo de presentar, y la tercera parte es un intento por ubicar aquellos discursos educativos, teorías educativos, incluso prácticas pedagógicas, en las cuales hoy en día, en el siglo XXI, el pensamiento de Iván Ivich tiene cabida. Hay gente que en la actualidad está retomando alguna de las tesis de Iván Ivich, algunas de las críticas que lanzó Iván Ivich contra las instituciones modernas, y en concreto contra las instituciones educativas y la escuela, para estructurar propuestas educativas y nuevas perspectivas de crítica. ¿Vale? Las son las tres partes sobre las que voy a hablar. Entonces, por eso de seguir un orden, voy a empezar por el principio. Y el principio es la contextualización. Yo creo que, bueno, hoy en día, cualquier contextualización, y especialmente una contextualización de alguien que tuvo un pensamiento crítico del inicial por entender que todos los que estamos aquí sabemos que hoy en día estamos en tiempos de crisis, ¿no? No sé si alguien se atreve a negar esto. ¿Alguien piensa que no estamos en crisis? ¿Sería muy atrevido? Quizá alguien lo piense y no se atreva a decirlo. Bueno, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí, de alguna u otra manera, sabemos que estamos en crisis. Ahora, la gran pregunta que se presenta hoy en día es, ¿qué crisis estamos viviendo? ¿Esta crisis qué es? También puedo entender que la mayoría de vosotros y vosotras pensaréis una crisis económica. No hay más que abrir los periódicos, poner la tele, entrar a internet y ver algunas páginas las noticias para entender que hay una crisis económica, ¿no? No sé si alguien se atrevería a negarlo. Pero la segunda pregunta es todavía más interesante. Y es, ¿es solo una crisis económica? ¿Es solo una crisis económica o es más? Es más. Y si es más, ¿de qué estamos hablando? De una crisis de valores, de una crisis cultural, puede ser una crisis social, puede ser una crisis medioambiental, puede ser una crisis espiritual, religiosa, puede ser una crisis educativa, pedagógica, puede ser muchas cosas. Y quizás sea todas a la vez. Lo que me interesa en esta contextualización es que hoy en día existe una corriente mínimamente estructurada de pensamiento que piensa que esto es una crisis sistémica. Es un sistema. Un sistema en el que todas las patas que componen ese sistema están en crisis. La economía es una y quizás la que nos afecta, pero no es la única. Y a la vez, quienes están metidos en esta forma de analizar lo que está pasando piensan que no se puede estudiar o aislar uno de esos factores, es decir, la economía, para entender la crisis, sino que hay que estudiar todo en conjunto. Pues es una crisis sistémica de todo el sistema. Y lo que estos autores, y algunos de ellos igual los conocéis, si os suenan quizás a Carlos Stein, o un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, no sé si quizás os suena más alguien que escribe mucho en el país, o escribe en el New York Times y le publica luego en el país, que es Paul Krugman. O quizás os suene a Emanuel Valls, que hay un sociólogo estadounidense. Estos autores trabajan a nivel de sistemas. Y lo que comparten es que el sistema que actualmente está en crisis, el sistema cultural, económico, pedagógico, social, religioso, quizás también, tiene unas raíces y tiene un momento en el que empieza a tomar fuerza como sistema hegemónico a nivel mundial. Y estos autores ubican ese inicio, ese posicionamiento como sistema hegemónico al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ahí ubican el inicio de este sistema. ¿Y qué ocurre al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Pues ocurren diferentes fenómenos de carácter histórico, obviamente, que van a hacer que se constituya este sistema que conocemos y que posiblemente sea el que esté en crisis en su totalidad. Es curioso observar que un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba bastante decantado a favor de los aliados la Segunda Guerra Mundial en 1944, en el verano, en una casa de campo en Estados Unidos, se reúnen las principales potencias y se firman unos acuerdos, que son los de Brayton Woods, en los que se ponen las bases del sistema económico que hoy conocemos. Esas son las patas del sistema económico. Pero desde 1944 hasta prácticamente 1949 se van a producir varios acontecimientos históricos, la mayoría de ellos liderados por Estados Unidos, que van a constituir, a partir de esa referencia económica, todo el sistema que conocemos en la actualidad. No sé si os suena el Plan Marshall, es decir, el primer gran rescate que se produce a nivel mundial. Os suenan los dos rescates. El Plan Marshall es un rescate para Europa. Un rescate en el que se da dinero a los países que están devastados y, como contraparte, se obliga a desarrollar un modelo de gestión de ese dinero. Es lo que está haciendo Alemania, ¿no?, por los países en crisis. Yo te doy dinero, pero te impongo también un modelo, un modelo de recortes en este caso, o en el caso del siglo XXI. Pues lo que está haciendo Estados Unidos en 1947, cuando presenta el Plan Marshall, es implantar un plan de desarrollo. O prestar algún dinero y como contraparte, lo que está pidiendo es que se aplique un plan de desarrollo. No sé si dejamos que vaya dando toda esta cantidad de la gente. Así. Bueno, nada, bienvenidos a todos los que os sumáis. Nos habéis perdido una parte, pero solamente estaba hablando de lo que iba a hablar, nada más que eso. Para que os expliquéis, los que acabéis de llegar, estoy intentando comparar lo que es el rescate que está viviendo España actualmente con el rescate. El primer rescate que se va a producir en la historia moderna, prácticamente, del siglo XX, es el Plan Marshall, en 1947. Y estaba comentando antes cuando a los entrados que lo mismo que propone Ángela Merkel de prestar dinero a España, a Grecia, a Portugal. Lo propuso en su día a Estados Unidos para reconstruir los países devastados por la Segunda Guerra Mundial, los países europeos devastados. Lo propuso en 1947. Ese plan que propone Estados Unidos tenía una contraparte. Esa contraparte era un modelo de desarrollo. Y un modelo de desarrollo que estaba fundamentado en tres aspectos claros que hoy en día tenemos bastante interiorizados y que pensamos que son así porque siempre han sido así. Pero esto es consecuencia de una gente en Estados Unidos que pensó cómo era posible definir el desarrollo. Y el desarrollo, según Estados Unidos, está compuesto por tres factores. Un país desarrollado, si hay una buena educación, si hay un buen servicio de salud y si hay buenos medios de transporte. Los tres ejes, según Estados Unidos y la gente que diseñó el Trump Marshall, componían los elementos claves para definir lo que era un país desarrollado. Entonces lo que hicieron fue prestar dinero a Europa bajo el compromiso por parte de los países europeos de que iban a implementar los niveles de desarrollo. Es decir, que iban a construir más escuelas, construir más hospitales, construir más carreteras para que en definitiva esos países fueran más desarrollados y bajo la tesis de que así la gente sería más feliz y viviría mejor el bienestar. Bueno, esta era una fórmula que se plantea en 1947, que se desarrolla inmediatamente y que funciona, o que aparentemente funciona. Estamos hablando de los años en los que se produce el mayor crecimiento económico de países como Alemania, Francia, los Países Bajos, algo de Niballera también a Inglaterra, bueno, de lo que se cumplió, de la vieja Europa. Es el mayor periodo de crecimiento económico. España se quedó afuera. Estaba franco, no interesaba en el momento, en fin. Es decir, aparentemente funciona el plan. De hecho, funciona, o lo que hace ver que funciona es que en 1949, el presidente Truman de Estados Unidos, cuando era elegido presidente en el Congreso en Washington, se inventa una fórmula que hoy en día la utilizamos constantemente y dice que en función de la experiencia que ha tenido con estos países, hoy en día, hablando de 1949, según Truman se puede hablar de que hay tres tipos de países. Los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. Lo que implica, según Truman, que hay tres mundos, no sé si os suena. El primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Esto suena, ¿no? Bueno, esto fue una idea así un poco rápida que se le ocurrió a Truman para hablar y Congreso y Calón. ¿Y esto qué significaba? Que Estados Unidos era la gran referencia mundial y el primer mundo, que todos los países tenían aspiradas a un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo basado en un crecimiento en lo que a producción y consumo de bienes y a la vez un crecimiento exponencial de las instituciones que garantizaban la educación, la salud y los medios de transporte. Cuanto mayor era la cantidad de escuelas, hospitales y carreteras por habitante y mayor era el crecimiento en cuanto a consumo y producción de bienes, más desarrollado era un país. ¿Vale? Y luego, en función de los estándares, se iban colocando los que iban en vías de desarrollo subdesarrollados. Consecuencia de esto y consecuencia pedagógica de todo esto, que en los años 50 y 60 y también principios de los 60, es el periodo de tiempo en el que más escuelas se van a construir en el mundo. Más hospitales también y más carreteras. ¿Vale? Y esto es bastante interesante porque los Estados Unidos ven que, bueno, la masa funcionó bien, pero funcionó muy bien, bueno, efectivamente funcionó bien para los países europeos, pero se dan cuenta que funcionó sobre todo muy bien para ellos mismos. Ellos eran los que metían maquinaria para hacer carreteras, ellos eran los que tenían un modelo que vender y que exportar. Y el hecho de que funcionó bien y que estaban tan convencidos de los beneficios, y que además los países que entraron en esos planes luego se convertían en sus aliados, o que eran importantes, o que eran las importantes, o que eran las reglas frías, se dan cuenta que existe una región estratégica sobre la que se puede implementar el mismo plan. Esa región es América Latina. En los años 50, América Latina presenta un panorama político curioso, sobre todo porque empieza a consolidarse pequeños focos de revolución, algunos de ellos vinculados con movimientos marxistas a lo latino, diría yo, ¿no? Una interpretación de Marx a lo tropical. Y el gran ejemplo es la Revolución Cubana. En 1959, en enero de 1959, es derrocado el dictador latista y entra Fidel Castro, y el Che Guevara, Raúl Castro y toda la gente que estaba en la Revolución Cubana. No es casualidad que en 1961 el presidente Kennedy de los Estados Unidos, o suena Kennedy, ¿no?, aquel que le matan ahí cuando llevan el coche con su mujer, en 1963. Pues en 1961 el presidente Kennedy lanza lo que es la Alianza para el Progreso, que es un plan Barsa para América Latina. El problema es que este plan es más complejo, es una región muy diferente a Europa, y desde su nacimiento está muy orientado de un tucillo ideológico. O sea, se trata más de convencer a América Latina y a los países gobernantes de que formen parte del bloque atlántico, en plena de marfría, que de realmente apostar por el desarrollo. Pero bueno, lo venden o lo disfrazan de un modelo de desarrollo que va a hacer que una región entera que está en guías de desarrollo alcance la modernidad. En este contexto, la crítica que se va a producir a este plan es fuerte, y no es casualidad que en 1968 se reúna un grupo de gente en Roma, y funden el Club de Roma, y lancen la primera crítica contundente al modelo de desarrollo que desde 1944, en 1947, cuando ya se desarrolla el plan Barsa, se está implementando por parte de Estados Unidos. Y esto sonará, no que existe el Club de Roma, pero sí los argumentos del Club de Roma. El Club de Roma dice que esa economía planteada por Estados Unidos no es viable, que no puede existir una economía basada o dependiente de combustibles fósiles, como el petróleo. Que el desastre medioambiental que puede generar tal economía puede ser devastador si todo el mundo entra al mundo desarrollado, todo el mundo se dedica a consumir y a producir bienes, entonces la que se avecina puede ser unas proporciones notables. Es decir, estáis creciendo lo que va a pasar hoy en día, pero en 1968. Quizás si escucháis mucho a los tertulianos de las televisiones que aparecen hoy en día, todos se van sorprendidos, que nadie sabía que esto iba a pasar, toda esta crisis es nueva, nadie nos avisó, quién nos iba a decir si esto parecía que funcionaba perfectamente, pues bien, en 1968 hay gente que ya está pensando que el sistema, el sistema capitalista moderno de desarrollo a corto plazo era inviable. Y en este contexto de primeras críticas que se producen a este modelo es donde hay que ubicar a un pensador como Iván Ibrís. Estamos todos más o menos ubicados. Iván Ibrís va a criticar frontalmente el modelo de desarrollo. De hecho, sus tres principales trabajos que va a publicar en 1971, en 1973 y en 1975 son una crítica casi seguida, primero a la escuela, luego a los hospitales y finalmente a los medios de transporte. En 1931 publica a sociedades escolarizadas, en 1933 energía y equidad, que es una crítica a los medios de transporte, y en 1935 némesis médica. Entonces, la pregunta que yo os planteaba al principio es quién es Iván Ibrís. El nombre es un poco extraño, a priori, ¿no? Iván Ibrís parece que es un ruso o algo parecido. No sé si alguien conoce un poquito la trayectoria de este hombre, pero resulta que Iván Ibrís no es ruso, sino que nace en Viena. Es de origen croata. Y durante toda su infancia y parte de su adolescencia va a vivir en Viena. Estamos hablando de que nace en 1926, es decir, que va a vivir en los años 20 y 30 en una de las capitales culturales por excelencia. Algo que hay que sumar, su familia era de origen croata, otra parte de su familia es de origen judío, vive en una ciudad multicultural y multilingüe. Entonces, estamos ante un personaje que siendo adolescente habla de diversos idiomas, alemán, francés, inglés, italiano, croata, algo de latín y está aprendiendo griego. Un personaje con una cabeza bastante bien amueblada y con una capacidad de interactuar con diferentes culturas y no todavía adolescente. A finales de los años 30, a principios de los años 40, su familia, de origen judío, estando en Viena, tiene problemas con las autoridades nazis. Por eso su familia se va a Italia. Es ahí donde va a estudiar, en Florencia, o va a iniciar los estudios universitarios. Pero no lo va a hacer en ciencias puras. Con el tiempo se va a ingresar más por cuestiones históricas, al tiempo que Iván Ilich va a empezar a introducirse en el mundo de la Iglesia católica. Va a compaginar estas dos facetas, la faceta más académica y la faceta más religiosa, especialmente durante los años 40. A finales de los años 40, se doctora en la Universidad de Salzburgo, al mismo tiempo que continúa una carrera de formación como diplomático para el Vaticano en la Universidad Grecoeana de Roma. En 1950 se ordena sacerdote en Roma. ¿Vale? Estamos hablando de un hombre que con 24 años es sacerdote, ha terminado el doctorado en Salzburgo y está bastante introducido dentro de, digamos, el Ministerio de Exteriores diplomático del Vaticano en Roma. No obstante, en 1951, Iván Ilich entra en conflicto con las autoridades del Vaticano. El conflicto tiene que ver con una crítica a la institución católica y a la forma en la que no es capaz de condenar el uso de armas atómicas por parte de las principales potencias del momento. Es cuando está definiéndose los dos bloques de la Guerra Fría y el Vaticano no se moja. Iván Ilich plantea que una institución que es capaz de condenar el uso de preservativos ya en los años 40 y 50 no se entiende que no pueda condenar la bomba atómica. Con este conflicto planteado por Ilich y con la respuesta por parte de las autoridades de que ese es un debate que la Ilich no está dispuesta a aceptar, Iván Ilich lo que decide es pedir una plaza en Nueva York y marcharse del Vaticano. Asume que él es parte de la Iglesia Católica pero que hay otros proyectos en los que su pensamiento puede tener cabida. Entonces se va a Nueva York. En Nueva York entra en contacto con una parte las autoridades de la Iglesia de Nueva York y también con la comunidad puertorriqueña. Era una de las comunidades de inmigrantes más fuertes en Nueva York en aquella época. Desempeña un trabajo en algunas de las parroquias de puertorriqueños en la Gran Manzana y un trabajo que tiene bastante éxito. Se convierte en un párroco bastante popular que rápidamente habla castellano prácticamente a la perfección. Otro idioma más que termina hablando. Lo que conlleva que en 1956 le llamen para ejercer como vicerector en una universidad en Puerto Rico. Una universidad católica de Ponce en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Y allí se va introduciendo poco a poco en el ámbito académico y también en la formación de misioneros que era uno de los planes que tenía porque había mucha gente de Estados Unidos que quería hacer español o castellano que se iban a Puerto Rico a estudiarlo y allí se fundó un pequeño centro de formación en idiomas para misioneros. Pero lo que va a suceder es que de nuevo Imanívis está desde 1960 entra en conflicto con las autoridades de Puerto Rico especialmente con un sector de la iglesia católica. Y el conflicto, bueno, es un poco complicado de explicar, tiene que ver con unos obispos que intentan fundar un partido usando símbolos del Vaticano y Illich intenta por su parte mostrar o protestar contra esa decisión pero también sale perdiendo y lo obligan a salir de la isla. En una universidad católica donde trabajaban prácticamente le echan, le dejarán personal no un gran. Tiene que volver a Nueva York pero ella no quiere volver a Nueva York porque quiere estar en contacto con la realidad de América Latina. Al mismo tiempo, estamos en 1960 Illich ve que es el momento de trabajar en un proyecto que pueda contribuir a paralizar los grandes programas de desarrollo que está implementando Estados Unidos para la región de América Latina. Y ve la posibilidad de fundar un centro en la ciudad de Cuernavaca donde se informe a misioneros y a personal laico también sobre la realidad que acontece en América Latina y cómo sus planes de desarrollo pueden romper parte de la cultura latinoamericana. En 1960 funda el Centro de Investigaciones Culturales en Cuernavaca en México y lo que es más importante en 1963 va a fundar el Centro Intercultural de Documentación que va a estar abierto hasta 1976. ¿Qué es el Centro Intercultural de Documentación? Pues es prácticamente un centro de pensamiento en el que no existen profesores no existen alumnos no existen grados no existe currículum lo único que existe es gente que tenga ganas de estudiar qué está pasando en el mundo y en concreto en América Latina y plantear alternativas al modelo de desarrollo de los Estados Unidos que quiere imponer según ellos para América Latina. Y Iván Iñez ya era para entonces una persona lo suficientemente popular porque resulta que en ese centro es capaz de reunir a toda una generación de intelectuales de pensadores críticos con las instituciones modernas. Simplemente en el caso del seminario que abre bajo el título Alternatives in Education con la marca en inglés el seminario consigue reunir posiblemente toda una generación de pensadores críticos con las instituciones educativas del nivel que ninguna otra universidad en el mundo consigue reunir en aquella época. Estamos hablando de iconos del pensamiento de la contrapultura como Paul Woodman como otros autores como Pablo Freire que igual lo conocéis de alguna clase que se suele estudiar en estas facultades de educación Erich Fromm el nuevo psicoanalista más prestigioso del mundo entonces John Hall el padre del home schooling la gente que no quiere ir a la escuela se educa en casa y bueno todo Augusto Salazar Bondi un pensador peruano todo un espectro de pensadores que lo que les unía era una crítica radical a las instituciones educativas del momento muchos de ellos hoy en día son también iconos para lo que se conoce como la teoría o las teorías de la desescolarización obviamente el icono por excedencia y el icono por excedencia de esa época es Ivanini y su libro Las sociedades escolarizadas como os decía Las sociedades escolarizadas es la crítica pues el libro crítico que Ivanini plantea hacia o sobre las instituciones educativas entonces ¿qué es lo que plantea como crítica Ivanini en su libro? creo que por momentos podéis ir ubicando en todo lo que he dicho el contexto de desarrollo la vida de este hombre como este hombre funda un centro en el que intenta criticar ese modelo de desarrollo y como elige tres sectores de crítica las instituciones educativas los transportes y los hospitales por instituciones de salud ¿qué es lo que plantea como crítica? pues bien lo que Ivanini plantea es desarrollar la siguiente hipótesis ¿la hipótesis parte de qué? las instituciones de transporte modernas lejos de ayudarnos a llegar más rápido a una cantidad mayor de sitios cada vez nos paralizan más esto no sé si es muy claro pero una ciudad como Madrid o Bilbao o Barcelona y las grandes ciudades del mundo occidental es muy claro nunca los seres humanos han tardado tanto tiempo en llegar a su trabajo como lo hacen en el mundo moderno la gente nunca ha vivido tan lejos de su casa en cuanto a tiempo en su casa en relación al trabajo en cuanto en cuanto al tiempo que tardan y esto es producto de cómo los medios de transporte las instituciones de transporte moldean nuestra vida un ejemplo más claro que pone Erich es el de los hospitales la medicina moderna ha conseguido que vayamos a un hospital con una enfermedad y a veces lo que consigue las instituciones es que vayamos con una y volvamos a casa con dos resulta que tengo un problema en una muela esa muela se me infecta voy al dentista el dentista me saca esa muela me dice que tengo que poner un implante me pone un implante el implante me afecta las encías las encías a los nervios los nervios hacen que se muevan todos los dientes se me cae otro diente tengo que poner otro implante y así continuamente al final tengo toda la boca llena de implantes esto es la diatrogénesis la capacidad de las instituciones de salud modernas de generar nuevas enfermedades y lo mismo según Erich se puede aplicar a la escuela nunca hubo tantas escuelas como en los años 70 según Erich y nunca la gente supo tan poco tan poco de sí mismas tan poco de la estructura en la que vivía tan poco de la sociedad en la que desarrollaba su vida es decir la ignorancia era fomentada por las escuelas esto es dar un poco la vuelta a la tortilla pero esto es lo que planteó y resulta que Erich se daba cuenta que las instituciones educativas lo que nos enseñaban era al lugar nos enseñaban a ubicar el lugar donde había que ir a protestar cuando nos cubrían un servicio por parte de aquella que le correspondía es decir si mi abuela tiene una enfermedad la escuela no me enseña a cuidarla la escuela me enseña a identificar donde está el ministerio al que debo ir a protestar para que alguien cuide a mi abuela lo que está comentando es que yo sea un ignorante respecto a la salud de las personas mayores entonces planteadas estas hipótesis en la sociedad escolarizada va a ir planteando una crítica desde diferentes perspectivas a las instituciones educativas modernas y en especial a la escuela plantea que como institución la escuela es un elemento clave para estratificar socialmente a las sociedades en las que la escuela se hace una institución obligatoria en el momento que una escuela aparece como institución obligatoria en cualquier sociedad ya la gente se divide entre quienes han superado cierto límite establecido legalmente de escolaridad y quienes no escolarizados y no escolarizados universitarios y no universitarios con posbrados y sin posbrados doctores y no doctores estratifica socialmente además Elis decía que es psicológicamente castrante es decir no te permite asumir que tú eres libre para aprender y cuentas con las capacidades innatas que todo ser humano tiene para desarrollar su aprendizaje es una visión un tanto romántica pero lo cierto es que veía que la institución educativa te hacía depender de alguien que te iba a enseñar y te hacía ver que tú no eras capaz de aprender por ti mismo ¿vale? o sea sociológicamente estatificaba la sociedad psicológicamente te paralizaba económicamente y elis pensaba que era inviable esto es un fenómeno curioso todo el mundo apuesta porque hay que aumentar la escolarización hay que intentar que cada vez más gente vaya a la universidad hay que intentar que cada vez haya más posgrados o sea siempre hay que hacer más 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 pero bueno es que económicamente eso es inviable de hecho ningún país del mundo tiene un 100% de personas en la universidad de estudiantes en la universidad no por la razón de que es económicamente inviable no se puede a pesar de que nos hicieran decir constantemente que eso sería el escenario ideal y discreta también esto y por último dice que pedagógicamente además de ser psicológicamente castrante sociológicamente que estructura las sociedades que económicamente es viable dice que pedagógicamente es absurdo porque hay que pasar tal cantidad de miles de horas enfrente de un profesor cuando realmente la gente no aprende nada y y esto sigue pasando supuestamente estéis en la universidad supuestamente tenéis todos los que estáis aquí los mismos los conocimientos necesarios para acceder a la universidad ahora bien si yo ahora mismo os entrego el examen de selectividad ¿cuántos aprobarí? yo sería el primero que suspendo es decir las escuelas son máquinas de enseñar o sea que la gente sienta que le están enseñando algo que la gente sienta que está aprendiendo algo para finalmente olvidar todo se olvida se olvida aquí en China en Estados Unidos el sistema escolar hace que la gente olvide ¿por qué seguimos haciendo que la gente vaya a la escuela? ¿por qué vosotros futuros profesores futuros maestros que supongo que admitiréis que algo habéis olvidado queréis que la gente siga olvidando? esto lo decía él es una pregunta que creo que a todos los que quieren ser futuros profesores futuros maestros en algún momento hay que afrontar ¿por qué quiero que otras personas olviden como yo he olvidado? pasen la misma cantidad de horas la vez frente a mí futura figura docente y también lo dividen pues esto lo que critico también en Illich no obstante el pensamiento de Illich queda incompleto si yo os digo que solamente critico porque también propuso unas alternativas en el último capítulo de su libro unas alternativas que yo voy a resumir pidiendo la fase teórica de las tres y así luego ya puedo pasar a la actualidad del pensamiento de Illich las alternativas que Illich propone se fundamentan en tres nociones básicas la primera es que en un mundo sin escuelas o en un mundo sin la obligación de tener que ir a un espacio donde hay un profesor que se estratifica por años y que tiene un currículum obligatorio en un mundo así donde no existen estos espacios lo primero que hay que hacer es liberar los objetos de los cuales podemos aprender de la propiedad privada esto tiene que ver con que en los años también 50, 60 y 70 empezaban a construirse o elaborarse productos por parte de las empresas sobre los que no se podían aprender estamos hablando ya de coches en los que no podías arreglarlos por ti mismo si tenías que ir a un garaje especial para arreglarlo aparatos de radio que no podías manipular porque estaban cerrados ni te cuento hoy en día ordenadores en los que no sabemos ni que problemas tienen cuando les fallo cuando hay un sonido extraño lo que decía Illich es que tenemos el derecho a aprender cómo funcionan todos los objetos que lo rodean y que debe haber lonjas o espacios en las ciudades en los que la gente pueda manipular esos objetos entonces el primer paso es liberar los objetos de aprendizaje el segundo paso es dar la libertad al que quiera para poder encontrarse con la gente con la que comparte un mismo interés por aprender algo es decir si yo estoy leyendo un libro si a mi me gusta aprender o mejorar técnica en el ajedrez si a mi lo que me interesa es conocer la naturaleza que yo pueda tener la libertad de encontrarme con la gente con la que comparto esa misma inquietud por aprender sobre ese área de conocimiento y en tercer lugar lo que Illich planteaba como alternativa o como base teórica para una alternativa de un mundo sin escuelas era que todas las personas inquietas que tuvieran ganas de aprender pudieran en algún momento entrar en contacto con las personas sabias con aquellas personas que han desarrollado un conocimiento amplio sobre un tema y que esas personas estuvieran dispuestas a ponerse en contacto con los que se inician en ese campo de conocimiento ¿vale? él definió mucho más lo que eran esas alternativas a veces un poco o bastante inocentes de hecho no se sintió muy conforme con esas alternativas que divulgó en su día pero las planteó en su libro y las podéis consultar en el último capítulo que os comentaba de las sociedades escolarizadas bueno dicho esto y como os había comentado al principio lo que me interesa y que estamos también en una serie de ponencias de carácter histórico es una vez hecho este repaso de la contextualización y del pensamiento de Illich la figura de Illich y del centro que abrió por una vaca es ver la actualidad de su pensamiento hoy es decir quienes en el mundo de la pedagogía están trabajando el pensamiento de Illich y voy a señalar tres corrientes o tres grupos de gente que en el siglo XXI andan dando vueltas al pensamiento de Illich el primero es lo que yo llamo el movimiento del homeschooling no sé si os suena pero resulta que hoy en día quizá no tanto en España pero sí en Estados Unidos en Canadá o en países de Europa Central hay mucha gente muchas familias que deciden no enviar sus hijos a la escuela intencionalmente en algunos lugares es legal en otros no tanto en España estamos en un limbo donde el tribunal constitucional dijo que no era del todo legal pero no era del todo ilegal en una polémica que hubo hace creo que dos años pues el homeschooling es un modelo o movimiento pedagógico fundamentado en donde está la acción decidida de las familias de no enviar a sus hijos a la escuela porque en las escuelas siguiendo a veces el pensamiento de Iris y según ellas esas familias no se aprende nada más bien solamente está sin problemas entonces lo mejor es organizarte con otras familias para generar una red social un tejido social que permita educar a los hijos de esas familias en España existe en América Latina existe también otra dimensión y sobre todo en Estados Unidos y Canadá como decía también dentro de esta variante del homeschooling existe el unschooling que es una negación no solo del espacio escolar sino de utilizar herramientas del espacio escolar para educar en casa es decir los que hacen homeschooling a veces lo que hacen es llevar el currículum escolar a casa y hay que enseñar matemáticas enseñar lengua hacer educación física y seguir el mismo currículum los que practican homeschooling niegan todo eso y prácticamente intentan asumir que solamente la vida educa solamente de la vida se aprende y lo que hace es vivir y vivir felices también hay otras corrientes dentro de este movimiento que es el flexi-schooling que es intentar rebajar el número de horas presenciales de la educación en las escuelas es decir ir como una o dos horas al día y el resto de la educación en casa esto en Inglaterra está bastante extendido y esta gente retoma el pensamiento de Eich para fundamentar la crítica al espacio escolar ¿vale? esto como uno de los momentos un segundo movimiento y este os sonará bastante más tiene que ver con las nuevas tecnologías y en especial con el movimiento con un fuerte impacto pedagógico que es la web 2.0 no sé si estos conceptos suenan pero sois una generación que ha nacido intuida en el contexto tecnológico de la web 2.0 aquí todo el mundo usa facebook twitter no sé si 20 quizá tenga alguien un blog quizá alguien tenga un google reader o qué sé mil historias hay y son herramientas de la web 2.0 que te permiten gestionar supuestamente el conocimiento según tu propio interés o inquietud en este contexto se está produciendo un fuerte un fuerte debate teórico y hay gente que desde la perspectiva radical están usando los documentos de Iván Illich en contra de las escuelas para poner sobre la mesa el hecho de que efectivamente ir a las escuelas una pérdida de tiempo una pérdida de energía que supone un esfuerzo grande y una pérdida de dinero también para los estados y que lo mejor es dejar a la gente que tenga una buena red una buena conexión internet y que directamente vaya liando sus aprendizajes en la red ¿vale? aquí quiero que alguien me explique quién es Iván Illich si voy a Wikipedia me lo bajo y veo no sé cuántos artículos me lo leo y bla 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 eso se puede aplicar también a otros conocimientos no solo el valentismo esto hoy en día está en pleno auto en el mundo de la pedagogía existe como movimientos más destacados yo diría bueno hay un movimiento que lleva una gente de Sevilla que es el movimiento de la educación expandida cómo podemos generar espacios en los que la educación en vez de encerrarse en lugares se expanda busque formas de expandirse y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a eso otra gente que habla del por común como una forma de distribuir el conocimiento en diferentes espacios especialmente en ciudades o gente que habla del Yerupam es decir liberar el conocimiento en red que todo el mundo tenga acceso a todo diferentes tendencias obviamente finalmente y ya también para cerrar esta tercera parte y cerrar también la charla que podáis participar preguntar con esta inquietudes la última de las corrientes que en la actualidad retoman el pensamiento de Iriz también el pensamiento de algunos críticos de la desescolarización que estuvieron en Montamara con Iriz es las propuestas pedagógicas que se están desarrollando dentro de los movimientos críticos con el capitalismo o con la versión del capitalismo que conocemos en la actualidad lo podemos llamar neoliberalismo o quizá capitalismo de última generación en el que estamos viviendo en este contexto podemos encontrar que ciertos o algunos los pensadores de la desescolarización y también Ivan Iriz de repente tiene carita dentro de los debates que se generan en movimientos como el 15M y también en otros movimientos como Occupy Wall Street no sé si os suena todo este movimiento que hubo en Estados Unidos hace unos meses que está muy vinculado obviamente con el 15M resulta que hay gente que está viendo que quizá a veces se grita en las calles menos policía y más educación pero lo que gritar es menos policía y menos educación porque la educación también es un elemento que tiene ciertas responsabilidades con la crisis actual entonces quizá una forma de continuar esta lucha sea la de criticar también las instituciones educativas como causantes de esta crisis es una crítica que está ahí y también dentro de la crítica anticapitalista que os comentaba hay que destacar algunos movimientos de carácter indígena en América Latina que están retomando el pensamiento de Illich como defensa contra el daño que causan las instituciones modernas en sus culturas no solamente el capitalismo sino también la cultura o la ideología del desarrollo y del progreso genera un daño contra las culturas indígenas y resulta que estas culturas indígenas retoman el pensamiento de Illich hay una experiencia en México en Internet que hicimos trabajos con información que es la Universidad de la Tierra que es una universidad que no estructura prácticamente clases ni tiene maestros al uso ni programas de estudios simplemente genera espacios en los que pensar alternativas viables al capitalismo entonces las tres serían las tres grandes ramas o las tres grandes corrientes donde el pensamiento de Illich tiene cabida en los movimientos anticapitalistas en los movimientos pedagógicos en relación a las nuevas tecnologías y lo que he llamado el homeschooling el unschooling o flexschooling y yo lo dejaría aquí una vez cumplido mi propósito de revisar el contexto y me planteo una introducción básica al pensamiento de Illich y plantear la actualidad que tiene el pensamiento y que sea equipo para preguntas y dos de las muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.